Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, esta vez hablando sobre el capítulo 224 del manga de Dr. Stone y madre mía la verdad es que este fue un capítulo bastante interesante, más que nada se nos muestra un poco acerca de las primeras impresiones de los personajes al ver el espacio entre otras cosas pero esto no es lo más importante ya que efectivamente al parecer las marcas de Senku de petrificación han desaparecido, un cambio realmente grande, pero muy bien si quieren saber realmente qué es lo que pasó en este capítulo quédense a ver este vídeo y antes de comenzar directamente con el vídeo les deseo un feliz año nuevo a todos ya que efectivamente este es el primer vídeo del año por lo que sin duda alguna debía de felicitarlos así que espero que se le hayan pasado muy bien en este inicio de año y que como lo hemos hecho hasta ahora sigamos compartiendo nuevos vídeos con ustedes y ahora sí sin nada más por añadir comencemos una vez con la review y para comenzar este episodio una vez que se nos muestra el despegue del cohete comenzamos a ver algunos flashback del comienzo de la humanidad es decir refiriéndonos a cómo ésta fue evolucionando poco a poco hasta finalmente llegar a la época moderna en donde vemos otra vez a Senku y el comienzo de la petrificación de la humanidad de igual forma esto continúa demostrando cómo es que la humanidad a pesar de haber sido petrificada logró regresar después de mucho tiempo hasta lograr construir un cohete diciéndonos finalmente que ellos han llegado al nivel en que la humanidad comía ramen en el espacio es decir han logrado alcanzar el nivel que la humanidad tenía en la era moderna de esta forma revelándonos el nombre del episodio el cual se trata de en el espacio ya que obviamente como lo mencioné anteriormente esto hace referencia a las primeras impresiones de nuestros protagonistas al llegar por primera vez al espacio y es de esta manera como vemos que el primero en despetrificarse es Senku pero claramente una de las cosas que más nos importa en este punto es que al parecer él despierta sin sus marcas y si efectivamente al parecer esta vez tomaron la decisión de por fin quitarle sus marcas de manera definitiva entre comillas ya que de cierta forma a pesar de las veces que todos se petrificaron anteriormente él no había sufrido este cambio por lo que realmente es algo muy impresionante pero vamos a hablar más acerca de esto al final del vídeo en el análisis por otra parte ya que al parecer él fue el primero en despertar para ver a sus compañeros los cuales aún siguen petrificados esto obviamente lo hace preguntarse qué es lo que sucedió y si acaso su reloj de petrificación se descompuso de esta forma revelándonos que las sospechas de Senku no son ciertas debido a que todo esto estaba planeado por seno diciéndonos que en caso de que hubiera algún tipo de fallo en el reloj entonces decidió especificar un poco antes de tiempo a Senku para que así no hubiera ningún problema aunque claramente también tenía la intención de dejar a Senku disfrutar un poco del espacio solo haciéndonos recordar claramente que Viakuya fue una de las últimas personas que había logrado llegar al espacio antes que Senku y su equipo y después de este bonito momento es como finalmente se despetrifica otro de los astronautas esta vez Stanley al verlo despetrificarse rápidamente Senku le dice si es que acaso él estaba de acuerdo con despetrificarlo primero a él y que es bastante considerado de su parte a lo que Stanley contesta que está equivocado ya que la única razón por la que lo despetrificaron antes es porque él es un soldado y sigue la misión que le fue impuesta de esta forma finalmente Senku nos comenta una historia que sucedió en el siglo 20 ya que se planeaba hacer un viaje al espacio sin ventanas pero para la sorpresa de todos hubo un piloto que boicoteó este plan diciendo que algo muy importante en el viaje es poder ver el universo y el espacio con sus propios ojos y que eso es muy importante para la salud mental del piloto después de esta corta historia vemos cómo es que por fin comienzan a hacer los preparativos para la unión del cohete preguntándose si el oxígeno está bien y ya que no hay ningún problema vemos por fin la despetrificación del último astronauta es decir por fin Kohaku es despetrificada claramente Kohaku se encuentra muy emocionada por por fin haber llegado al espacio y sorprendida al ver cómo es que su cuerpo puede flotar sin problemas en este nuevo lugar pero muy bien ahora sí continuando con el episodio vemos cómo es que François se encargó de preparar ramen especial para sus compañeros de esta forma es como Senku dice que algo muy interesante es que anteriormente los astronautas que se encontraban en el espacio también estaban comiendo ramen espacial por lo que de cierta forma el que ellos ahora también lo estén haciendo es un paralelismo con ellos finalmente haciendo que Kohaku diga que ellos al igual que el padre de Senku Byakuya han logrado llegar al mismo lugar en el que él se encontraba es decir en el espacio haciendo que Kohaku también se pregunte si es que acaso la estación espacial en donde Byakuya vivió aún tendría la posibilidad de estar flotando en el espacio y claramente que tal vez ellos puedan encontrarla a lo que Senku contesta que esto no es posible ya que al no haber nadie que controlase a la nave lo más probable es que haya fallado y que haya caído en forma de un meteorito hace miles de años pero sin que realmente haya tiempo para que puedan ponerse más sentimentales se nos dice que ha llegado el momento exacto en donde van a tener que unir la nave espacial llegando así al final del episodio y teniendo una imagen de los tres astronautas diciéndonos que después de tanto tiempo en la nueva era de piedra y gracias a la ciencia y la nueva civilización ellos han logrado por fin llegar al espacio terminando así el capítulo con una impresionante imagen del cohete uniendo sus partes pero muy bien ahora sí que hemos llegado al final vamos a comenzar con el análisis y obviamente creo que de las primeras cosas que tenemos que aclarar y comentar es que Senku no tiene marcas ya que sí algo muy importante que habíamos visto anteriormente es que incluso con las petrificaciones anteriores que hubo de Senku buscaban la manera de justificar que las marcas siguieran ahí ya que obviamente son parte clave del personaje o al menos forman parte esencial de su diseño y es justamente por eso que se me hace tan impresionante que hayan tomado la decisión de por fin quitarle las marcas ya que obviamente de cierta forma no había una manera realmente lógica de que las marcas siguieran ahí y sin duda alguna creo que es algo muy impresionante que esto haya pasado y de cierta manera también el hecho de que las marcas hayan desaparecido podría hacer énfasis en la evolución que hubo en este capítulo ya que obviamente a pesar de toda la evolución que han tenido obviamente este es un cambio muy grande y obviamente también podríamos decir que se le representa un poco con el hecho de que Senku haya perdido sus marcas pero muy bien ustedes también déjenme en los comentarios qué piensan al respecto de esto por otra parte algo que también me gustaría comentar con respecto a lo que se vio en el episodio es que al parecer se hizo una pequeña referencia a Rei aunque no tan claramente ya que Kohaku al preguntar acerca de la nave espacial en donde Byaku ya vivía Senku nos contesta que probablemente esta tuvo un fallo y cayó en forma de meteorito hacia la tierra y la verdad es que esto me parece algo bastante interesante ya que obviamente creo que aquellos que hayan leído el spin-off como yo al leer esta parte del capítulo sin duda alguna recordamos a Rei y que sería muy genial si realmente ella fuera canon y de cierta forma nos estarían haciendo referencia a que podría aparecer pero bueno lamentablemente esto no es así aunque la verdad me gustó bastante este pequeño detalle pero muy bien ahora sí cambiando de tema y hablando de otras teorías algo que me gustaría aclarar es la participación del traidor ya que obviamente al haber tantos avances y que hayan llegado al espacio se me hace muy difícil una participación por parte de este a menos que intervenga en la unión del cohete espacial y que de alguna forma corte comunicación con Senno para que ellos tengan algún tipo de problema y que de esta manera el tema del traidor no quede del todo olvidado por otra parte ahora también hablando de la participación del Wyman ya que yo creí que realmente estábamos muy cerca de que apareciera por fin o se nos revelara un poco más acerca de él pero creo que su aparición va a tardar un poco más tiempo del que yo tenía pensado pero muy bien no sé qué piensen ustedes al respecto déjenme en los comentarios cuánto creen que falte para que el Wyman por fin aparezca o se nos diga algo al respecto de él y su base por otra parte si tienen algunas otras teorías pueden dejármela en los comentarios también porque los estaré leyendo y muy bien ahora sí hemos llegado al final de este vídeo por lo que recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están para continuar viendo reviews de doctor stone y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir bye bye y